Buenos días a todos, bienvenidos. Agradecemos su asistencia y puntualidad a este webinar de OLA. OLA es una compañía mexicana de telecomunicaciones y TI originaria de Guadalajara, Jalisco. Líder en la implementación de soluciones de tecnología para negocios y pionera en el diseño de implementación de soluciones del Internet de las Cosas, que integran tecnologías de información y operación para resolver problemas de negocios. OLA forma parte de Megacable Holdings. A continuación, veremos el video corporativo de OLA. OLA. Somos la empresa mexicana experta en soluciones de tecnología que habilitan nuevas formas de vivir los negocios. Sabemos que las empresas no solo tienen que ofrecer más que sus competidores. En OLA somos especialistas en soluciones de tecnología para negocios. A través de la innovación, ayudamos a nuestros clientes a acercarse más al mercado, a ser más productivos, competitivos y rentables. Desarrollamos soluciones y servicios especializados para verticales de negocio como comercio, educación, finanzas, manufactura, hospitalidad, salud y sector público. Y aprovechamos nuestra experiencia para atraer lo mejor de la tecnología al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Para OLA, el tamaño de tu empresa está determinado por el tamaño de tu ambición. Déjanos conocerte y transformar la forma de vivir tu negocio. Así es como OLA logra más de ti. Gracias. Este webinar se titula Estrategias de Seguridad para Servicios en la Nube y será impartido por Daniel Villegas, quien es especialista en tecnologías de virtualización, cómputo, almacenamiento y networking para centro de datos, quien se ha distinguido desde su ingreso al equipo de OLA en el año 2000 por su ímpetu en el desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicos a favor del negocio. Gracias a Daniel Villegas y a OLA. Comenzamos. Bien. Muchas gracias, Gemma. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este webinar sobre estrategias de seguridad. Durante el transcurso de esta charla, tocaremos temas sobre las características de los servicios, sus implicaciones de seguridad y sobre cómo cumplir con las normas y regulaciones que nos exigen cada día en nuestro negocio. Vamos a estar trabajando bajo la siguiente agenda. Son cinco tópicos sobre el tema de seguridad. Un tópico sobre oferta de OLA con respecto a los servicios cloud. Y, por último, haremos las actividades de cierre con lo que son preguntas, respuestas. Y, en ese momento, daremos a conocer quién fue la persona que más hizo posteos a través de redes sociales para llevarse el regalo que tenemos hoy en día. Para iniciar, vamos a darnos cuenta, o les voy a platicar sobre unas de las cifras alrededor de lo que es la transforma digital. Sabemos que el uso de las tecnologías está cambiando de una forma radical la productividad y la eficiencia de las empresas hoy en día. podemos decir que prácticamente están cambiando al mundo. Nos damos cuenta cómo hay un aumento exponencial en la cantidad de datos que se generan y esto propiciado principalmente por el aumento de los dispositivos que generan la información, así como también las aplicaciones que estos utilizan. Hoy tenemos datos que para el 2017 se espera que existan alrededor de 3.6 billones de usuarios de Internet. Esto será un poquito más de la mitad de la población mundial esperada para ese año. Si a esto le sumamos el bond generado por el Internet de las Cosas, se estima que generará 270 veces más información que la que es generada por un usuario común. Adicional, se espera que cada uno de estos usuarios comunes para el año 2020 pueda generar una cantidad aproximada de 5 terabytes de información. Entonces, todo este crecimiento conlleva a nuevos retos para la gestión del ciclo de vida de la información, todo lo que es procesamiento, pero también conlleva a la aparición de nuevas amenazas que ponen en riesgo la integridad de los datos y de la operación al día. Se estima que al día de hoy se contabilizan aproximadamente 4.2 billones de web filtering blocks por día, lo que nos hace predecir o nos hace ver que esto es solo la punta del iceberg y esto va a generar que la mayoría de las organizaciones cambien sus requerimientos para poder obtener los mejores beneficios para sus negocios, arquitectura y la forma en que gestionan sus recursos. Cuando hablamos de seguridad y para hacer frente a este conocimiento, pues debemos de tener un enfoque general, un enfoque de seguridad que incluya a todas las capas que nos entregan el servicio. Sabemos que las empresas cuentan con distintas estrategias tecnológicas y operativas para mantener la operación de sus negocios y que ya no es suficiente con enfocarse solamente con el data center local, sino que hay que hacer la adopción de estrategias de crecimiento basadas en la nube para poder garantizar la continuidad y el crecimiento de las empresas. Por esta razón, los escenarios actuales requieren de elementos de seguridad o estrategias de seguridad en todas estas capas del negocio, incluso más allá de lo que podemos encontrar a través de los modelos de nube, que bien puede ser una nube pública, una nube privada o incluso una nube híbrida, sino que también por la tendencia y por el bond que está generando el IoT, debemos de extender toda esta seguridad hacia los dispositivos móviles, hacia los sensores y a todas aquellas cosas que van a estar conectadas hacia nuestra red y que van a estar enviando información. Generalmente, cuando pensamos en crecimiento, lo primero que se nos viene a la mente son servidores y switches, capacidad de cómputo y capacidad para llevar los datos. En sí, toda la tecnología evoluciona rápidamente, pero a la par en que se han desarrollado tanto las tecnologías de cómputo como las tecnologías de redes, pues también nos han hecho los requisitos de seguridad. Cada día vemos que aparecen más amenazas, nuevos ataques, y con ello nos obligan a tener ambientes cada vez más seguros. Lo que en su momento comenzó con la creación de un perímetro y que en su momento era suficiente, un perímetro alrededor de las redes corporativas, usábamos generalmente herramientas como firewalls, gateways, pues estos también han tenido que evolucionar. Entonces, la gama de herramientas y funcionalidades que podemos encontrar hoy en día para poder cubrir el end-to-end de la infraestructura que nos provee el servicio, pues es muy grande, ¿no? Podemos encontrar desde funcionalidades que van desde lo que son las redes privadas virtuales, los firewalls tradicionales, sistemas de detección de intrusos, IPS, denial of service, URL filtering, etcétera, etcétera. Toda una serie de herramientas que son necesarias para manejar la continua creciente amenaza que existen en las redes, ¿no? Para muchos departamentos de TI, la idea de trasladar su infraestructura establecida y que de cierta forma tienen controlada de forma local hacia la nube, es una proposición que puede acarrearles grandes problemas, ¿no? Sabemos que los escenarios cloud proveen de beneficios a niveles de costo y de escalabilidad muy atractivos, pero la percepción de falta de seguridad y control ha impedido que las organizaciones se decidan a dar este paso hacia servicios en la nube, ¿no? Si bien los requerimientos y las condiciones de seguridad dentro de los ambientes cloud son distintos a los que se pueden presentar en los datacenters tradicionales, hay muchas similitudes que vamos a revisar más adelante y las cuales nos van a permitir poder tener escenarios controlados y que también nos van a permitir poder tener el control de ambas partes, ¿no? Tanto de la parte tradicional como de la parte cloud que estemos requiriendo para la entrega de nuestros servicios. Algo importante es entender cómo es que se ha dado el desarrollo de los escenarios en la nube, ¿no? Generalmente los servicios que contratamos en la nube son servicios que están basados en tecnologías de virtualización y sabemos que esta es una estrategia que toma el proveedor de servicios para poder eficientar sus modelos, ¿sí? Bajo un modelo de sobresuscripción para poder aprovechar de una manera mejor manera, perdón, ¿sí? Todo el pool de recursos con lo que ellos cuentan, ¿no? Sin embargo, algo que no puede pasar desapercibido es que se necesita reforzar toda esta parte virtual con la que cuentan los proveedores de servicios y se tienen que agregar funcionalidades de seguridad basadas en el hipervisor ya que esta es la única forma en que el service provider podrá garantizar el aislamiento o la segmentación de las máquinas virtuales o los recursos que está ofreciendo dentro de un ambiente multiusuarios o multitenant, ¿no? Sabemos que las arquitecturas tradicionales como lo podemos ver en el slide lo que viene en la parte izquierda pues contaban con escenarios compuestos por firewalls IPS y DS ¿sí? Y estaban diseñados esencialmente para proteger a la red ¿sí? Esa era su principal función proteger a la red de los ataques o amenazas que se podían recibir a través de internet ¿sí? Sin embargo los elementos que ya trabajan para ofrecer el servicio en un ambiente virtualizado son distintos ¿sí? Y necesitamos trabajar sobre esta capa de tecnología para poder tener nuestro ambiente seguro ¿no? De aquí la importancia de ir sumando las arquitecturas adecuadas y las funcionalidades necesarias para que tanto los escenarios tradicionales de seguridad como los escenarios de cloud ya virtualizados puedan trabajar en conjunto de una forma segura y no tener distintos niveles de seguridad de acuerdo al escenario con el que estemos trabajando dentro de este mismo contexto podemos observar que antes de la virtualización pues una amenaza de un hacker pues lo único que tenía que hacer era trabajar y lo digo ahora sí que entre comillas es trabajaba sobre el ataque sobre servidores independientes entonces esto hacía que las amenazas o los ataques no se propagaran de una forma tan rápida como lo pueden hacer hoy que es en el ambiente virtualizado cuando tenemos un hacker que logra traspasar las barreras o se enfoca en atacar las vulnerabilidades a nivel de un hipervisor y logra subcometido pues prácticamente está dentro de todo un sistema de máquinas virtuales probablemente almacenamiento virtualizado redes virtualizadas y el impacto de ese ataque puede ser más grande entonces por ello la importancia de poder estar trabajando con arquitecturas que puedan trabajar o que se puedan acoplar dentro del ámbito tradicional y del ámbito de la virtualización cuando hablamos de nube o más bien dicho para poder analizar los casos de seguridad que se nos presentan en los servicios cloud tenemos que recordar un poco como son los servicios que se ofrecen a través de la nube sabemos que los servicios pueden ser entregados de forma pública de forma privada o de forma híbrida esto va a depender de las características o del requerimiento que tenga el cliente o el usuario final del lado del proveedor de servicios sabemos que el principal reto de estos servicios es hacerlos simples dinámicos y escalables hacia todos los recursos de TI que puedan requerir las organizaciones entonces adicional a estas características de escalabilidad de flexibilidad de dinamismo todos los usuarios esperamos o esperan que la parte de seguridad de performa sea algo que debe de contener o que debe de contar por default en el tipo de servicio y al momento de que hacemos esta suposición es donde podemos nosotros tener problemas o esto nos puede causar dolores de cabeza cuando lanzamos a productivo un servicio no debemos dar por hecho que el proveedor de servicios cloud tiene el escenario controlado o que me está entregando toda la funcionalidad de seguridad que mi empresa o organización requiere al margen también debemos de considerar que como cualquier otro escenario lleva un riesgo inherente y todos estos riesgos son muy similares a los que encontramos en los ambientes tradicionales pero es una realidad que cuando encontramos o identificamos nuevas amenazas o vulnerabilidades dentro de los escenarios de cloud estas tienden a ser exageradas o magnificadas por la falta de visibilidad que se tiene de la capa física y a la percepción que se tiene de no tener el control sobre los recursos los dispositivos o sobre la información que estamos alojando esto nos lleva a tener una sensación de si no lo puedo ver como lo voy a corregir o como puedo asegurarme de que mi operación y mi producción están seguras entonces son temas que tenemos que ir trabajando que tenemos que ir revisando al nivel de nuestro proveedor de servicios y como lo dije anteriormente tenemos que hacer que tanto la arquitectura tradicional como la arquitectura virtualizada que estamos recibiendo como servicio puedan trabajar de manera conjunta para entregar un ambiente seguro los riesgos que generalmente asociamos o que están asociados al servicio cloud por default pueden ser por ejemplo el resguardo de la información de saber que a lo mejor tenemos información que radica a la par de otros usuarios donde se puede tener a lo mejor sistemas de archivos simples y no tenemos la seguridad de que esta información no sea vulnerada o que no se exponga hacia otros usuarios nos da desconfianza también el saber que a lo mejor todos estos volúmenes de datos están alojados sobre una sola infraestructura estamos muy acostumbrados a confiar en marcas y generalmente el desconocer en donde está mi información sobre qué tipo de equipos qué marcas están utilizando qué capacidad a lo mejor tiene el equipo de trabajo del proveedor para poder resolver problemas todas esas preguntas y todas esas cuestiones nos generan inseguridad y nos hacen dudar del servicio que nos están ofreciendo otro riesgo es de que hay demasiadas empresas transaccionando a nivel de plataforma pero sabemos que cuando tenemos un sistema multi-tenant y tenemos las configuraciones adecuadas a nivel de hipervisor pues este aislamiento para cada uno de los usuarios o de los tenant que tiene nuestro sistema pues debe de respetarse y debe de mantenerse ese aislamiento ¿no? Es una realidad que por el lado de los proveedores de servicios se tiene la encomienda de entregar servicios flexibles ágiles y con los mejores costos para nuestros clientes ¿no? Adicional a esto pues tenemos que garantizar la seguridad de sus soluciones ya que hoy en día como lo hemos comentado anteriormente sigue siendo el principal inhibidor para que las empresas no adopten estos servicios ¿no? Aquí y sin generalizar pero la gran mayoría de los proveedores de servicio hacemos grandes inversiones a mediano y largo plazo en tecnologías de punta que nos permitan mantener ambientes seguros tanto en la parte física como en la parte virtual ¿sí? Entonces con ello podemos cubrir todos esos requerimientos para poder conectar el datacenter tradicional hacia una nube privada nuestro datacenter hacia una nube pública o poder establecer modelos de nube híbrida ¿sí? para poder cargar todo lo que es el trabajo o todos los servicios de TI que se requieran ¿sí? ¿Qué elementos podemos encontrarnos cuando hablamos de un layout o de una arquitectura de seguridad en la nube? Pues bien con el objetivo de mantener seguras estas tanto la parte física y la parte virtual pues bueno hacemos que estas soluciones trabajen en conjunto desde lo que se tiene en la parte del cliente o en el sitio del cliente ¿sí? hasta su integración con escenarios de nube pública o de nube híbrida ¿no? A través de esta integración es como podemos garantizar la seguridad de los ambientes ¿sí? y poder reforzar todo lo que son los perímetros tanto el físico como el virtual entonces bajo este contexto nosotros podemos encontrar escenarios de seguridad o estrategias de seguridad que cubren todo lo que va hacia la nube pero también elementos de seguridad que cubre todo lo que sale de la nube ¿no? Entonces estamos prácticamente protegiendo en ambos sentidos toda la información o toda la infraestructura que está de por medio para entregar el servicio ¿no? Si vemos aquí en la parte izquierda lo que puede ser una cloud privada ¿sí? Aquí generalmente podemos tener dos modelos de servicio que puede ser plataforma como servicio o un software como servicio dentro de cada uno de estos escenarios nosotros podemos integrar elementos de seguridad como pueden ser firewalls virtuales como pueden ser IPC virtuales poder tener funcionalidades o herramientas que estén monitoreando todo el tráfico que está ocurriendo o que se está dando dentro de esta cloud privada ¿sí? Pero podemos tener o lo importante aquí es de que podemos tener esos elementos de seguridad para cada tipo de infraestructura con la que estamos trabajando a diferencia que en una cloud pública generalmente se tienen todas estas herramientas para un grupo de usuarios y se vuelve en ocasiones un poco complejo ¿sí? el poder establecer elementos de seguridad específicos cuando estamos dentro de una cloud pública ¿por qué? porque generalmente el proveedor de servicios utiliza todos estos elementos para proteger a su pool de recursos no a un tenant en específico sin embargo podemos encontrar dentro de este tipo de ambientes servicios muy especializados en el tema de seguridad en el tema de firewalls en el tema de IPS o IDS ¿sí? que podemos integrarlo hacia nuestras máquinas virtuales o hacia nuestro storage o redes como servicio que hayamos contratado los elementos que podemos encontrar para reforzar toda esta seguridad a través de los escenarios de la nube podemos enumerar ahorita los más importantes y puede ser visibilidad la protección contra amenazas la facilidad para cumplir con normas y regulaciones temas de compliance y algo muy 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 importante la definición de SLA o de acuerdos de servicios que me permitan garantizar la calidad del servicio que necesito recibir ¿sí? pues por visibilidad debemos entender todo esa todo ese control o toda esa visibilidad valga la redundancia que se debe tener sobre los usuarios los recursos las aplicaciones que sistemas operativos estoy ejecutando que niveles de parche que servicios ¿sí? adicional a reportes que me puedan indicar sobre el tráfico que está aconteciendo dentro del ambiente virtual como dentro de la capa física o incluso entre ambos ¿no? en el tema de compliance creo que aquí es un poco más clara la descripción la mayoría de las empresas debemos de cumplir hoy en día con una variedad de regulaciones y estándares para poder continuar con nuestras operaciones y en un ambiente cloud pues debemos de incluir todos esos elementos de reporteo bitácoras aseguramiento del cumplimiento de responsabilidades accesos toda esa información que en cierto momento nos van a pedir los auditores de estas normas para poder comprobarles que nuestro servicio es seguro y que estamos dentro de normas ¿no? Y en el tema de la protección de las amenazas pues bueno es el hecho de poder aplicar políticas de seguridad y controles en ambas capas tanto en la física y virtual para bloquear todos aquellos accesos no deseados y que puedan representar una probabilidad de ataque ¿qué elementos tenemos para poder cumplir con todos estos requisitos requerimientos? Pues bueno la mayoría de las funcionalidades o los nombres de productos o soluciones que podemos encontrar pues bueno son prácticamente de uso común en los ambientes de seguridad seguimos encontrando los firewalls que me van a dar protección a nivel de red todo el tema de los IPS los IDS para el descubrimiento el análisis y el manejo de las amenazas que podemos encontrar o que nos pueden afectar en la red y aquí podemos señalar que ya existen productos o soluciones por ejemplo de IPS que pueden estar ligados hacia un DHCP o hacia un Active Directory en donde de forma automática nos puede enviar un alertamiento o nos puede generar un reporte sobre qué usuario o qué elemento es el que me está generando o me está inundando de tráfico o que me está representando una amenaza entonces esto me da agilidad para poder detectar de forma rápida alguna amenaza o algún problema y poderlo resolver en tiempo adicionalmente pues tenemos el tema de las VPN que junto con las estrategias o las funcionalidades de SSL pues nos ayudan a poder tener accesos seguros para todos los dispositivos y para todos los usuarios que deben de tener visibilidad a nuestra red no perdamos de vista que el tema del IoT viene con mucha fuerza cada vez vamos a necesitar que tanto cosas dispositivos nuevos tipos de equipamiento estén conectados a la red y que nos estén mandando información para poderlas analizar entonces una forma de mantener todos estos accesos o estas conexiones seguras es a través de la implementación de funcionalidades de VPN y de SSL bien cuando revisamos el modelo de servicio o cuando tenemos distintos modelos o podemos contratar mejor dicho distintos modelos de servicio podemos nosotros tener lo que es un software como servicio lo que conocemos como SaaS infraestructura como servicio que es IaaS y plataforma como servicio cada uno de estos elementos representa un reto de seguridad distinto porque la responsabilidad de mantener la seguridad de cada uno de estos modelos puede ser compartida con el proveedor de servicios en distintas proporciones esto lo vamos a ver más adelante de forma gráfica pero cuando hablamos por ejemplo de SaaS el SaaS sabemos que es un modelo para la distribución de software en donde prácticamente el proveedor pues tiene hosteada una aplicación y él se hace cargo de toda la infraestructura de todos los elementos de conectividad y prácticamente nosotros como usuarios accedemos a través de un web browser y empezamos a trabajar con esta aplicación un ejemplo de esto puede ser la parte de Salesforce la parte de Shure CRM y bueno una cantidad innumerable de aplicaciones que están ya corriendo bajo este modelo la infraestructura pues como tal es toda esta infraestructura de TI que nosotros necesitamos para nuestras operaciones que pueda ser entregada como servicio que puede ser desde cómputo almacenamiento capacidad en cuanto a memoria redes switches etc prácticamente todo lo que necesitamos para colocar los sistemas operativos los hipervisores o los servidores que van a alojar las aplicaciones y un escenario que prácticamente se usa para la gente o las empresas de desarrollo es el de la plataforma en donde prácticamente en este modelo se hace la renta de lo que es el hardware y el proveedor de servicio está entregando tanto el sistema operativo como todo el software que necesitan para el desarrollo de estas aplicaciones un ejemplo de esto podemos encontrarlo en soluciones como force force com o incluso como app fog ¿no? las soluciones de PAS y SAS están hosteadas sobre soluciones de IAS por tal razón cualquier situación que puede impactar a la capa de infraestructura como ser también nos puede afectar la plataforma y el software ¿no? Entonces esta situación la debemos de considerar ya que por ejemplo en los escenarios de PAS muchas veces las soluciones o las aplicaciones se diseñan a partir de este tipo de infraestructura ¿sí? y debemos de considerar también la dependencia que tiene este tipo de servicio PAS con la parte de infraestructura es decir debemos de considerar las dos o los dos requerimientos de seguridad que me representa cada uno de estos modelos para poder tener mi escenario seguro ¿no? Entonces como lo hemos comentado pues esta dependencia entre capas pues nos genera cierta vulnerabilidad o nos complica mejor dicho la manera en que debemos de establecer nuestra estructura con nuestra estrategia de seguridad ¿no? Entonces hay que visualizar siempre estos riesgos visualizarlo desde la capa más alta hacia la capa más baja ¿sí? y poder tener estrategias bien definidas y establecidas junto con el proveedor de servicio para que el nivel o la disponibilidad de nuestra plataforma no caía ¿no? anteriormente hablábamos de los SLA aquí es donde empieza a tomar mucha importancia este tema de los SLA para poder garantizar tanto la seguridad como la disponibilidad a través de las distintas de los distintos modelos bien revisando a detalle o sea qué es lo que nos podemos encontrar en cada uno de los modelos pues bueno sabemos que SAS provee aplicaciones como servicio que puede ser email software de colaboración aplicaciones CRM ¿no? entonces bajo este modelo el usuario tiene el control sobre bueno tiene un control bajo sobre las estrategias de seguridad ya que únicamente se enfoca al tema de los accesos de los aplicativos la principal preocupación sería a través de qué web browser me estoy conectando qué tan seguro es esta conectividad que llevo a través del web browser perdón entonces prácticamente funcionalidades o estrategias que puedan aplicar a nivel de las aplicaciones ¿sí? entonces aquí todo el tema de infraestructura el tema de datos son responsabilidad del proveedor cabe señalar que en el tema de los datos lo que es la integridad de la información es responsabilidad del proveedor de servicio sin embargo todas las estrategias de backup y de restore son responsabilidad del cliente ¿a qué me refiero con esto? es responsabilidad de uno como usuario ¿sí? establecer todos los procedimientos o los procesos de backup y de respaldo y solicitarlos al proveedor de servicio que sean ejecutados de la forma que uno solicita o que la norma me lo pide ¿no? entonces hay que tener cuidado con esa parte con el alcance que podemos tener a nivel de 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 software como servicio y no descuidar el tema de la de la de la información como tal ¿no? cuando hablamos de de infraestructura pues bueno aquí la responsabilidad de el el usuario pues está como lo estamos aquí comprando o rentando son elementos de de infraestructura como puede ser cómputo almacenamiento redes etcétera ¿sí? la responsabilidad sobre la virtualización sobre la aplicación e incluso ya sobre los datos que se están generando recae sobre el el usuario ¿no? entonces aquí debemos de de revisar bien cómo vamos a a conjuntar las distintas estrategias ¿sí? para no poder para no generar este huecos y no vernos expuestos a un ataque que nos pueda este tumbar los servicios y peor aún que nos pueda hacer este perder información en la parte de paz pues bueno asociado ya a a las estrategias o a las características de seguridad que podemos encontrar tanto para SAS como para IAS podemos este agregar el tema de los runtime engines todos estos digamos compiladores o software para el desarrollo de aplicaciones que se utilizan los cuales tienen ciertas vulnerabilidades se debe de trabajar muy de cerca de todos estos proveedores de software todos estos proveedores de APIs de matchups de web services que estamos requiriendo para poder hacer el desarrollo de nuestras aplicaciones entonces en conjunto podemos nosotros establecer patrones o escenarios que nos permitan poder tener una seguridad adecuada dependiendo el tipo de servicio que estamos contratando entonces a manera de resumen ¿si? ¿qué es lo que estamos encontrando con los distintos modelos de servicio y los distintos niveles de responsabilidad tenemos esta gráfica en donde podemos ver que en un escenario de infraestructura como servicio prácticamente a partir del sistema operativo hasta la capa de aplicaciones ¿si? son responsabilidad del cliente ¿si? virtualización servidores storage redes es responsabilidad del service provider ¿si? en una solución como o en un modelo de plataforma como servicio ¿si? la parte de aplicaciones la parte de los datos son responsabilidad del cliente y a partir de de lo que son los downtime engines bueno hasta la parte de networking son responsabilidad del cloud provider y en la parte de SaaS prácticamente el proveedor de servicios es quien debe de de proveer este todos los elementos de de seguridad ¿no? aquí es donde toma mucha importancia esos elementos de seguridad que que platicábamos hace un momento en donde mientras el proveedor de servicio tenga la capacidad de proveerme visibilidad capacidad para protegerme de las amenazas capacidad para hacerme cumplir con normas regulaciones y poder establecer SLA pues en la medida de que tenga esas capacidades mi proveedor de servicios en esa misma medida yo nosotros como usuarios vamos a estar seguros y vamos a ir ganando confianza para poder trasladar cargas de trabajo hacia servicios en la nube ¿no? a continuación vamos a ver cuatro cuatro pasos que podemos que queremos sugerirles para poder incrementar la seguridad y el cumplimiento en los escenarios cloud la primera etapa que nosotros sugerimos es realizar una evaluación interna la falta de control y la falta de visibilidad son dos de las principales preocupaciones que expresan las organizaciones para moverse a la nube pero una realidad es que esa falta de control y esa falta de visibilidad muchas veces también la encontramos dentro de los escenarios tradicionales o dentro del data center que tenemos en nuestra empresa ¿no? entonces aquí los retos empiezan hacia el interior de la organización para poder establecer controles procesos políticas que me puedan regular cualquier migración bajo cualquier escenario que nosotros escojamos ¿sí? y no olvidemos que las soluciones en la nube sí nos van a dar mayor flexibilidad elasticidad mayor capacidad de poder crecer en un tiempo muy rápido pero sin embargo los vicios que nosotros tengamos a nivel de procesos y estrategias hacia el interior de la empresa podrían magnificarse al momento de que nosotros nos vamos hacia un modelo de nube ¿no? entonces aquí tendríamos que respondernos ciertas preguntas o pueden ser ¿cuál es la razón por la cual estoy decidiendo migrar las cargas de trabajo hacia la nube? ¿cuáles servicios son factibles para ser llevados hacia la nube? ¿y qué resultados se esperan de ellos? ¿qué tipos de datos estaría dispuesto a migrar hacia la nube? y si existieran riesgos ¿cómo podemos mitigarlo? y en lo general ¿cómo me resulta esa relación costo-beneficio de poder migrar? ¿sí? entonces aquí es hacer ese análisis interno de cómo estoy ¿sí? para poder llevar hacia un modelo de nube un escenario este maduro y no estar trasladando problemas o vicios hacia estas nuevas plataformas ¿no? en segundo término es y una vez que determinamos ya la madurez interna pues bueno es medir los riesgos ¿no? generalmente ya todas las empresas tienen una idea de cuál es el nivel de seguridad con el que cuentan y qué tan maduras son sus estrategias es por ello que el siguiente paso es entender riesgos determinarlos y poner en claro qué tanto riesgo somos capaces de asumir ¿sí? qué tanto riesgo la empresa está dispuesta a enfrentar eso me va a permitir poder delimitar los servicios las condiciones los SLA y qué tipo de aplicaciones o qué tipo de infraestructura voy a estar llevando hacia la nube ¿no? aquí los elementos que nos pueden ayudar a determinar esta etapa o a superar esta etapa es dejar claro cuáles son los cumplimientos de las normas o regulaciones que tenemos cuáles son los escenarios que me ayudan a cubrir estas normas si no me llegan a cubrir al 100% mis requerimientos de norma bueno cómo me puedo adaptar a ello qué opciones alternas tengo para poder mitigar este no cumplimiento del 100% qué nivel de servicio requiero y qué nivel también me puede ofrecer el proveedor olvidemos que nadie vende pan frío entonces debemos de tener mucho mucho cuidado al momento de que estamos seleccionando nuestros servicios y en el tema de los datos también revisar o más bien cómo podemos empatar todas esas variables de RTO y RPO que tiene la organización cómo las podemos empatar con nuestro proveedor de servicio qué tanto puedo recuperar qué tan rápido me puedes restaurar la información en caso de un desastre para que mi operación no se vea afectada entonces en el siguiente lo que es la tercera fase es saber escoger al proveedor de servicios como lo dije hace un momento nadie vende pan frío pero una vez que tenemos todos los elementos internos que nos conocemos que sabemos qué es lo queremos y hasta dónde podemos enfrentar o confrontar un riesgo entonces podemos enfocarnos o podemos pedir y exigir la calidad y eficiencia con la que se nos deben entregar los servicios en la nube con esto nos vamos a dar la tarea de escoger al proveedor que pueda cumplir de manera eficiente toda nuestra estrategia operativa financiera y de negocios sabemos que no es una tarea fácil ya que el proveedor pues bueno debe de demostrar la capacidad para generar confianza para poder llevarnos esos servicios en la nube y debemos también tener en claro que los servicios cloud son una extensión de los servicios tecnológicos de nuestra empresa entonces bajo esta percepción o bajo esta afirmación el proveedor de servicios en la nube debe de crear una alianza o un partnership para mantener la operación y compartir la responsabilidad de mitigar los riesgos asociados a la seguridad entonces recordemos que mover las cargas de trabajo hacia los servicios en la nube no significa olvidarnos de ellos no significa ya te compré la máquina virtual o ya te compré el storage o sea ya te lo dejo y espero que todo funcione a las mil maravillas ¿no? es una alianza realmente es un partnership que estamos haciendo con el proveedor de servicios para poder mantener esa integridad tanto de operaciones y servicios ¿no? entonces algunos temas que podemos revisar o cuando hagamos nuestro análisis de proveedores de servicios podemos investigar si es una empresa líder en el segmento si cuenta con personal calificado para mantener la operación y los niveles de servicios acordados que este personal se encuentre en sitio y que entienda tu operación ¿sí? y por qué no decirlo también que hable tu idioma ¿no? que conozca los requerimientos de tu organización ¿sí? y te pueda ayudar a poder cumplir con las normas y estándares que rigen dentro de tu país o de tu región es común poder encontrar grandes proveedores de servicios que proveen unos servicios excepcionales pero al momento de que tocamos el tema del servicio pues te dicen bueno si tengo un servicio 7x24 pero bueno si me hablas a tal hora te voy a contestar en la India te voy a contestar en Irlanda y muchas veces hay que estar explicando nuestro problema cada vez que el ticket va recorriendo un uso horario distinto entonces es un tema que tenemos que evaluar al momento de que estamos escogiendo a nuestro proveedor de servicios ¿no? también ¿qué normas y estándares tiene este proveedor de servicios adoptado? o sea ¿cómo me vas a garantizar la disponibilidad la seguridad bajo qué tipo de procesos o de marcos normativos estás trabajando ¿sí? y aquí es importante no tener miedo a preguntar ¿no? o sea podemos ser muy directos porque lo que estamos poniendo en juego es nuestra operación y es nuestra producción ¿sí? entonces aquí una recomendación o sea las respuestas tienen que ser claras y precisas ¿no? o sea como decimos en las áreas de tecnología la respuesta tiene que ser binaria ¿se tiene o no se tiene? ¿se puede o no se puede? ¿no? y por último el cuarto elemento para tener un ambiente cloud seguro ¿sí? es el definir la matriz de responsabilidad con el proveedor de servicios hay productos hay servicios que no permiten hacer este tipo de de connotaciones pero hay muchos otros proveedores que sí lo que sí lo hacen ¿no? entonces si esto es un un tema muy importante si realmente el proveedor de servicios va a ser un partnership y va a ser nuestros socios de negocios para la extensión de los productos y servicios de nuestro data center entonces debemos de sentarnos con ellos a definir a ver ¿qué es lo que vas a cumplir? ¿en qué tiempo? ¿qué escenarios debes de cubrir? ¿qué vamos a hacer al momento de que encontremos un ataque una vulnerabilidad ¿cómo me voy a recuperar? etc. la definición de esta matriz puede variar de acuerdo al modelo cloud que estemos adoptando las nubes públicas las nubes híbridas tienen distintos alcances por eso hay que saber escoger también qué tipo de nube es la que más se adapta a nuestros requerimientos y sin perder de vista lo que es la relación costo-beneficio con respecto a la carga de trabajo que vamos a estar migrando ¿bien? bien en esta segunda parte de la presentación lo que vamos a ver es la oferta de Ola hacia la nube entonces dentro de Ola pues bueno tenemos un un área enfocada a los servicios cloud en donde podemos entregarle servicios de consultoría para la migración a la nube integración de soluciones servicios administrados de las distintas capas de infraestructura ofrecemos soportes y servicios basados en ITIL podemos sentarnos a revisar todos esos contratos firmarlos bajo bajo un SLA y podemos incluso también ofrecer servicios de conectividad para sus escenarios de nube pública o privada ¿bien? entonces el con mayor detalle pues bueno podemos ofrecer tanto co-ubicación servidores dedicados servidores virtuales almacenamiento como servicio respaldo firewall administrado y todos aquellos elementos de seguridad que se requieran para poder mantener nuestra infraestructura segura ¿no? entonces contamos con escenarios con alta escalabilidad disponibilidad sistemas de energías redundante entonces todos los elementos que nos permiten ofrecer servicios de clase mundial y lo mejor aún que nos permiten poderles ofrecer SLA adecuados para la operación de su empresa ¿no? generalmente en OLA nuestro portafolio de servicio va desde la parte del centro de datos dentro desde lo que es la transformación del centro de datos del cliente todos esos escenarios bajo nube que puedan migrarse hacia nubes públicas nubes privadas nubes híbridas ¿sí? y todo esto ofrecido como un servicio ¿no? ¿sí? generalmente hacemos estos tipos de contratos o podemos hacer proyectos que puedan abarcar todas estas tres etapas que vemos en el slide y podemos ponerlos en un modelo de servicio en donde prácticamente están pagando una mensualidad por todos los servicios que están recibiendo y por último nuestra promesa nuestra promesa de proveer los mejores servicios al mejor posto el poder tener todos esos elementos de colaboración de elementos flexibles que les permitan a ustedes a las empresas poder crecer de una forma organizada de una forma segura ¿sí? denos la oportunidad de poder ser sus aliados de negocio tanto en proyectos de infraestructura ¿sí? como en proyectos de servicios en la nube ¿no? entonces para mí ha sido un gusto poder haber compartido esta información con ustedes no me resta más que agradecerles su tiempo su participación en este webinar e invitarlos a que puedan conocer nuestros productos y nuestros servicios muchísimas gracias y que tengan un excelente día